¡Hola chicos! Hoy vamos a estar haciendo la casa de Cucarachoxi. Si no sabes quién es, ve al canal de RoxyKate. A mí me encanta su contenido y como anteriormente hicimos a Cucarachoxi, ¿por qué no hacerle una casa? Así que, ¡empecemos! Para esta casa voy a utilizar la nueva actualización. Me parece que esta casa está genial para hacer un montón de decoraciones. Voy a iniciar con la parte más difícil. Realmente a veces me gustaría que estas casitas tuvieran algún tipo de, no sé, como pisos y paredes predeterminadas. Porque realmente me cuesta mucho escoger ambas versiones. Por acá ya tengo el piso, voy a colocar las paredes. He elegido tonos oscuros, ya que he tomado estos colores de su canal. Así que por acá voy a hacer algunos cambios, porque como les digo, para mí es súper difícil hacerlos combinar o que me gusten. Así que lo primero que voy a hacer es la habitación. Voy a colocarle la cama que es totalmente blanca. Esta cama que es el Cairncore está bien, bien abajito. Así que vamos a buscarla. Por aquí ya la tengo. Vamos a colocarla por acá. Esa ventana circular me parece que está increíble. Me encanta. Y por eso voy a hacer la habitación acá, solo por esa ventana. He escogido ese closet que coloqué por allí. También le coloqué esta alfombra que es como blanco y negro. Me parece que va bien. Y voy a colocar este ganchito, porque hice varios cuadritos. Ya cuando vaya a mostrar el resultado final, van a ver todos los cuadritos que hice. Se me ocurre que por acá en la esquina puedo colocarle este mueblecito negro. Y también quiero agregarle una mesita. Vamos a colocar también algo de iluminación. Esta lámpara me parece que iría genial. También, por supuesto, hay que colocar un aro de luz y alguna iluminación. Creo que estas lámparas en forma de estrellas o estas luces en forma de estrellas están geniales. Vamos a colocarle alguna otra decoración a esta mesita. Y vamos a dejar la habitación así por el momento. Ahora me quiero ir a esta área que es la más grande. Acá voy a colocar la cocina. Se me ocurre que puedo colocar esta nevera gris. Y también voy a colocar estas cortinas. Aunque realmente no sé cómo queden. Quiero encogerlas así un poquito. No estoy segura del color. De todas formas, lo voy a dejar. Y vamos a continuar. Acá quiero colocar la cocina. Voy a colocar esta negra. Y voy a juntarla con esta otra. Realmente estuve un poco indecisa con el área de la cocina. Pero la voy a dejar así por el momento. Quiero hacer en esta otra área un espacio de entretenimiento. Quiero colocarle videojuegos y todas esas cosas. Pero por aquí primero voy a colocar el sofá. Todavía no me decido. Me gustaría que hubiera un sofá negro. Sería muy cool. Porque el negro es un color súper elegante. Así que me he decidido por colocar los muebles gratis. Que son grises. Creo que iría muy bien con la decoración. Ya que combinan con la pared que está atrás. Por acá, ahora sí. Voy a colocar los videojuegos. Creo que podemos colocar este. Este iría muy cool. Pero tendríamos que colocar algún otro. Para completar el espacio vacío. Creo que estas maquinitas estarían geniales. Ahora vamos a irnos a esta habitación. Acá quiero hacer otra habitación. Como para distraerse. Un área recreativa. Así que voy a colocar este súper televisor. Que es gigante. Y quiero colocar en el piso como algunas almohadas. Algo para estar relajados. Algo para jugar. Algo cool. Ahora lo voy a dejar así por el momento. Y nos vamos a ir con el baño. Voy a colocar esta bañera blanca. Me parece que está súper linda. Pero también quiero colocarle una ducha. Creo que le voy a colocar por el momento esta dorada. Me parece que está genial. Por supuesto. Nos hace falta un lavamanos. Voy a colocarle este espejo gigante. Para colocarle el lavamanos. Y ahora simplemente nos falta la taza. Voy a colocarle esta. Y voy a colocarle esta mesita por el momento. Lo voy a dejar así. Nos falta una habitación más. Y también nos falta el espacio de afuera. Por el momento acá voy a hacer un área. Donde ella tenga su computadora. Porque eso es súper importante para ella. Así que voy a colocar esto. Va a ser un lugar súper gaming. Así que voy a dejar esta mesa. Salió en uno de los packs recientes. Y voy a colocarle este súper computador. Porque me parece que está genial. Para que ella haga sus videos. Sus streams. Sus en vivos. Y todo eso. Vamos a colocarle también algunos parlantes a los lados. Para que pueda escuchar música. Y todo eso. También me parece que podemos agregarle algo de decoración. Colocándole algunas plantitas en la parte de atrás. Para que todo se vea mucho más bonito. Y por supuesto. Tenemos que colocarle iluminación. Eso es súper importante. Así que vamos a buscar unas lucecitas. Creo que estas estarían bien. Voy a colocar dos. Para que iluminen mucho, mucho más. Y creo que quiero colocarle también una mesita. Para colocarle ese micrófono. Pero creo que la blanca quedaría bien. Se me hace que podríamos colocarle algo más a esta mesita. Así que voy a agregarle unos libros. Y en el momento la voy a dejar así. Y ya en unos pocos segundos voy a mostrarles el resultado final. Ok. Por acá ya tengo la casa completa. Voy a mostrarles primero el baño. El baño está un poco minimalista. No está nada cargado. Me parece que se ve muy, muy elegante. Y también le llené la mesita con muchos productos. Ahora quiero mostrarles esta área. Que es el área que les comentaba de entretenimiento. También le agregué dos cuadritos en la parte de arriba. Para hacer esos cuadritos me inspiré de su banner. Que está muy, muy cool. Y por acá también está un área para sentarse. Para comer. Tiene una máquina dispensadora. Este está genial. Es como un lugar de ensueño para todo gamer. También quiero mostrarles la cocina. Que es lo que sigue. Y está súper lista. Por aquí ya llené todo esto de comida. También le puse alguna decoración en la isla. Tenemos la nevera. Unas lucecitas. También coloqué una plantita. Como pueden ver también tiene muchos snacks. Y aquí en el medio tenemos el área de la sala. Y en la parte de atrás le coloqué algunas patinetas. Algunos monopatín. Me parece que están geniales. Me gusta esa área. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y acá tengo otra área recreativa. Como pueden ver hice dos cuadritos. Aquí me inspiré de su foto de perfil. Me parece que está genial. Y ahora nos vamos a ir a la habitación. Creo que la habitación es una de mis áreas favoritas. Por acá le hice un cuadrito que sale en sus en vivos. Aparece al inicio. Y me pareció un buen detalle para agregarle. También le coloqué en la cama un computador. Tiene algunas cámaras. Tiene un calendario. También le coloqué algunos videojuegos. La verdad es que esta habitación me gusta muchísimo. Y bueno. Ya ustedes en los comentarios me dirán cuál es su área o lugar favorita de esta casa. Ahora quiero mostrarles el área donde ella trabaja. También le hice algunos cuadritos. Este es un área gaming. Como pueden ver tiene su computadora. Tiene micrófonos. Controles. Tienen los cuadritos. Realmente me encanta cómo quedaron los cuadritos. Coloqué dos iguales. Es una cucaracha. Y es una ilustración que ella tiene en su comunidad. La verdad es que me encantó. Y decidí dibujarla. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera la casa de algún otro youtuber. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!